Junto con estas ambas se van mis sueños En el mudo lenguaje de los pañuelos Mientras quedó en el aire diciendo adiós El tierno aletear de tu corazón Mientras quedó en el aire diciendo adiós El tierno aletear de tu corazón Se queda de tus ojos la gracia pura Que no podrán los años quitarme nunca Y el beso que una tarde yo te robé No lo olvides no, yo lo guardaré Y el beso que una tarde yo te robé No lo olvides no, yo lo guardaré De vacía entre mis manos renacen en zambas Ecos de ausencia que dicen triste la voz De un cariño en flor Como anochece sobre mi alma Al morir la estrella que me iluminó Angustia de quedar entre sombras tú Con la desolación que me dio tu amor Yo sé que la distancia será tu nombre Que la ilusión un rezo sin esperanzas Porque si te recoges al recordar Nunca, nunca tú podrás olvidar Porque si te recoges al recordar Nunca, nunca tú podrás olvidar Cuando mi amor en zamba te encuentre lejos Sobre las horas quietas oirás su acento Como un latido suave será ese adiós Que se anidará en tu corazón Como un latido suave será ese adiós Que se anidará en tu corazón De vacía entre mis manos renacen en zambas Ecos de ausencia que dicen triste la voz De un cariño en flor Como anochece sobre mi alma Al morir la estrella que me iluminó Angustia de quedar entre sombras tú Con la desolación que me dio tu amor